El fiscal de distrito del condado de Shasta le está advirtiendo al público de sitios falsos que realizan pruebas de COVID-19. Para evitar ser víctima de una estafa, esto es lo que recomiendan. Hágase la prueba en un sitio o centro médico verificado. Puede comprobarlo revisando el sitio web de Shasta o el Departamento de Salud Pública de California. También evite los sitios web parecidos asegurándose de que el link no tenga errores ortográficos o nombres desconocidos. También esté al tanto de llamadas indeseadas con respeto a sitios de prueba. La oficina del fiscal de distrito dice que compañías o clínicas de atención médica no se contactarán con usted sin su permiso.